La guerra ha dado un inesperado giro de dirección. En los últimos días, las fuerzas ucranianas han recuperado decenas de localidades en la región de Kharkov, asegura el gobierno de Kiev. Las tropas rusas se han visto forzadas a replegarse, dejando una gran cantidad de material militar abandonado, como se puede ver en la ciudad de Balaklija, donde nuevamente ondean banderas ucranianas. El presidente Zelensky asegura que este mes se han liberado 2.000 kilómetros cuadrados de territorio. El ejército ruso en estos días hace lo mejor que puede. En este caso sería dar media vuelta. Al final es una buena opción para ellos huir. No hay ni habrá lugar para los invasores en Ucrania. El avance de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente continúa. En la actualidad, unos 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio han sido liberados en el marco de operaciones activas desde principios de septiembre. El avance ucraniano se extiende hacia el este hasta llegar al pueblo Dizum, donde Rusia posee bases estratégicas para la logística de sus tropas. Por su parte, las autoridades rusas aseguran que la retirada va conforme a su plan de reagrupar sus soldados, para lograr los objetivos de la operación militar para la liberación del Donbass. En dicha región, donde continúan los combates, las fuerzas ucranianas solo intentan mantener su posición por el momento.